Hoy vamos a hacer Memelada de fresa Hoy tengo un ayudante muy especial Mi hijo Anshel Le está quitando a las fresas Las hojitas Y la estamos poniendo en este cacharro Donde la vamos a lavar Venga Anshel Cuenta como voy a cortar la hojita Pegada a la hojita Si no, quita mucha fresa Mira, yo te ayudo Anshel, pegada a la hojita Así, ves Así yo también aprendí Solo un poquito Y esa fresa al cacharro Y así con todas las fresas Otra más Agarra la fresa Yo También Y la fresa que si no tenga revito Al cacharro Ahora estamos Secando Secando la fruta O fresa Después de haberla lavado La estamos secando con papel Anshel La está secando La está metiendo En el vaso de la termomil ¿Ves? Como la va secando Secando Muy bien Ya está sequita Al vaso de la termomil Y así con todas Ahora le vamos a echar 10 gramos De limón estruado Ay Anshel Te duro Limón Achucha este Echamos el azúcar Como tenemos 900 gramos Sí, echa, echa Anshel No te asustes 900 gramos de fresa Hemos echado 800 gramos de azúcar Ya no hay más Da igual Ahora cogemos otro carro Que hay más ahí Y llegamos a los 800 Al final Hemos echado 700 gramos de azúcar Sí, para que lo haga Con el termomil Que te indica Claro Vamos a triturar la fruta La va a triturar Anshel Hemos puesto 25 segundos Y vamos a ir Por una velocidad progresiva 5, 7, 9 Venga Anshel Primero al 5 Venga rápido al 5 Al 5 Venga, subo al 5 primero Venga, vamos Para arriba al 7 9 Ahora a ver Anshel Como está Toda la Fresa triturada Buah, que color más bonito Que bien huele Vamos a cocinar La fresa Hemos puesto 30 minutos Temperatura para aroma Y ahora vamos a poner Velocidad 3 Si vemos que en esos 30 minutos La mermelada queda muy líquida Le podemos meter 10 minutos más Y ver como Como esta vez Si se ha pesado algo Si no le tenemos que añadir Gelatina neutra Venga Anshel Por 3 Sin miedo Y ahora a esperar a que se haga Ya tenemos nuestra mermelada lista Nuestros tarros calientes Limpios y esterilizados Y vamos a llenar Los tarros con nuestra mermelada Lo he tenido que poner Lo he tenido que poner 10 minutos más Porque quedaba muy líquida No le he echado gelatina Porque no me gusta mucho La gelatina en la mermelada Después se pone demasiado pesa Entonces Lo he dejado así Y yo pienso que cuando enfríe Espesará un poco más Tiene un sabor y un olor buenísimo Así que poco a poco Vamos llenando nuestros tarros Y lo vamos a poner En una olla con agua Para hervirlo unos 15 minutos Y así tener nuestros tarros Más tiempo sin que se ponga mal Nuestra mermelada Poquito a poco Vamos llenando Ya tenemos Nuestra mermelada En los tarros La hemos metido en una olla con agua Cuando empiece el agua a hervir Le bajaremos un poco el calor Y lo tendremos unos 10 o 15 minutos Después la sacaremos en caliente Y la pondremos boca abajo Para que haga vacío Y así durará mejor nuestra mermelada Espero que os haya gustado la receta Le deis un like Y os suscribo a mi canal